Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Todo el mundo está pensando Lo sabroso de ese baile El mundo se está acabando Y hasta el gato está bailando Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver Yo vine pa' mirar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.